¡Suscríbete al canal! A ver, atención, atención toda la gente de Andacoyo, hoy quiero saber dónde está, dónde está, dónde está La chica del baile que conocí, la chica del baile que fue mi amor La chica del baile que conocí, la chica del baile que fue mi amor Pero una noche me traicionó, bailando, bailando con otro amor Y yo no puedo olvidarme de ti, de ti, chica del baile Y nos vemos arriba ¡Ey! 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 ¡Eso! Y esto va para todas las chicas del baile, de todo mi cine querido ¡Gosa! Se fue, se fue, la chica del baile Y ya se fue a hacer el amor Se fue, se fue, se fue, la chica del baile Y ya se fue a hacer el amor Y la palma está arriba, y la palma está arriba Y la palma está arriba de todos los chicas del baile Porque siguen los éxitos Como todo, todo son veces Porque siempre en mi corazón Habrá mucha, demasiada Alegría, alegría, alegría ¡Muevanse! ¡Muevanse! ¡Muevanse todos! ¡A ver allá al fondo! ¿Dónde está, dónde está, dónde está? La chica del baile que conocí La chica del baile que fue mi amor La chica del baile que conocí La chica del baile que fue mi amor Pero una noche me traicionó, bailando, bailando con otro Y yo no puedo olvidarme, de ti, de ti, chica del baile Se fue, se fue, la chica del baile Y ya se fue a hacer el amor Se fue, se fue, la chica del baile Y ya se fue a hacer cocinar Salte, 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 salte Salte, justo arriba Eso, así mamita Y para todas las chicas del baile, saludos Se fue, se fue ¡Sí! ¿Y dónde están las palmas? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Y dónde están las palmas? ¿Dónde? ¿Dónde? Y las palmas arriba Siguiente con mucho cariño Para ti mi amor, ¿eh? Y la vez más La fuerza Desde el grupo Desde la puerta de Dios Para todo Chile Con mucho amor ¡Suscríbete! ¿Dónde? ¿Dónde? Para todo Chile Vuelve, vuelve Un, dos, tres, más para el caer Y su alegría Su alegría es mío Llenando acollo ¡Llenando acollo! ¡Llenando acollo! Recuerdo Aquel momento Que en la playa Nos llamamos La luna La luna fue testigo Del romance De nuestro amor Recuerdo Sus caricias Tus ojos Tus besos Te juro Te juro Te juro Regresaré Tarde o temprano Por ti Volveré 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 Por ti mi amor A la playa Volveré 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 Por ti mi amor A la playa Volveré Yo te juro Volveré 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 Y un saludo muy cariñoso Para toda la gente de Y donde está la chica sexy Y esto va para ti Chica, chica Sexy Y no es más Para ti Chica Sexy Y la mamá está arriba Y la mamá está arriba A mi la vida dos Y te viva el amor Estoy muy enamorado También desilusionado Porque siempre coqueteas Al pasar Porque eres lindo y yo te quiero Más yo soy el más sincero Celoso estoy sufriendo Por tu amor Chica sexy, sexy, sexy Dame tu cariño Dame, dame Dame tu boquita No me hagas más sufrir Chica sexy, sexy, sexy Dame tu cariño Dame, dame Dame tu boquita No me hagas más sufrir Chica sexy, 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 sexy Dame tu cariño Dame, dame Dame tu boquita No me hagas más sufrir Chica sexy, 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 sexy Chica sexy, sexy, sexy Dame tu cariño Dame, dame Dame tu boquita No me hagas más sufrir Sigo Filter Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Al fondo las manos Lo se ven A ver ¡Y el grito, el grito, el grito! Y esto va a las todas las chicas hermosas y amorosas Estoy muy enamorado, también desilusionado Porque siempre coqueteas al pasar Porque eres linda y yo te quiero Más yo soy el más sincero Celoso estoy sufriendo, por favor Chica sexy, sexy, sexy Dame tu cariño, dame, dame Dame tu boquita, no me hagas más sufrir Chica sexy, sexy, sexy Dame tu cariño, dame, dame Dame tu boquita, no me hagas más sufrir Ay, chica sexy, no sabes cuánto te quiero Chica sexy, sexy, sexy Dame tu cariño, dame, dame Dame tu boquita, no me hagas más sufrir Chica sexy, sexy, sexy Dame tu cariño, dame, dame Dame tu boquita, no me hagas más sufrir Atención a todos los chicos, atención a todas las chicas Levanten los brazos arriba Y las palmas arriba, y las palmas arriba Chica sexy, sexy, sexy Dame tu cariño, dame, dame Dame tu boquita, no me hagas más sufrir Chica sexy, sexy, sexy Dame tu cariño, dame, dame Dame tu boquita, no me hagas más sufrir Chica sexy, sexy Chica sexy, chica Chica Siempre te vas en mi corazón Chica Y para todas las chicas que existen Chica sexy, salud, salud, salud Ay, se va, 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 se va Chica sexy, 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 sexy Gracias.